Comentarios, estadísticas, la información al momento de tu escudería y pilotos más tops. Esto es, categoría uno, de automovilismo en Radio Fórmula. Never wanna miss it. En la voz de Gibran Pérez Javid. Soy Fox Fox. Hola Javid, qué bueno que nos acompañas en este inicio de semana. Gibran, ¿cómo te fue de fin? Hola Lili, ¿cómo estás? Y hola a los radioscuchas que nos están soñendo el día de hoy. Mira, Lili, antes de iniciar con la información de la Fórmula 1, te platico un poco que el viernes, después de escuchar a nuestro compañero Pepe Alemán en su espacio a donde ir, en donde estaba recomendando un concepto nuevo en pizzas y pastas, fui con mi familia al Boca Felice. Y la verdad es que me gustó muchísimo. En especial tiene una pasta a la boloñesa muy buena y una ensalada caprese que, uff, ni te cuento. Muy rico. Espero que la próxima vez que vaya sea con mi compañero el bolo. Y me invitan, ¿no? Es que estoy seguro que le va a fascinar que ahorita tienen dos por uno en cervezas. Wow. Para la inauguración. No, sí, sí, es muy de bolo. Hablando del bolo, hoy no nos pudo acompañar. Un abrazo, anda enfermo. Esperamos que se recupere pronto. Pero sí, les recomiendo muchísimo este lugar. Están ubicados en Río Mayo 160, esquina Río Nazas. Abren de martes a domingo y cualquier duda pueden buscarlos en Facebook como Boca Felice. Y al llegar pregunten por el chef Magrego. Él los atenderá personalmente y es un tipazo. ¿Qué tal, no? Pues ya, con doble recomendación, el viernes Pepe, hoy lunes Gibran. Yo ya, ya quiero hacer mi reservación para Boca Felice. Y por allá vamos a andar. Va. Que nos esperen nuestros amigos y ahora sí, te escuchamos con todo lo de la Fórmula 1. Claro que sí, tuvimos el 3 de septiembre, el día de ayer, el gran premio de Monza. En lo personal, mi carrera favorita. También es conocido como el Monza Dino Ferrari, este circuito, o con un nombre mucho más especial, que es el Templo de la Velocidad. Los coches alcanzaron una velocidad de más de 340 kilómetros por hora. Una locura. Bueno, tuvimos el día sábado la pole de Carlos Sainz, el cual la hizo en una quali muy reñida. Parecía que Leclerc iba a ganar, de repente Max Verstappen lo pasaba y en último momento Carlos Sainz se pone en primera posición. Tuvimos una diferencia de tiempo mínima. Max Verstappen solo se quedó atrás por 0.013 segundos. Y Charles Leclerc por 0.67. Nada de tiempo. Luego, para el día domingo, tenemos una muy buena salida por parte de Carlos Sainz, que tristemente le duraría poco, porque por más que sea su gran premio de casa de Ferrari, Max Verstappen en la Vuelta 15 lo pasaría porque Carlos Sainz bloquea sus neumáticos, ya que no aguanta más. El Ferrari tiene problemas con la degradación de estos. Y ya después de eso Max Verstappen sigue hasta llegar a la primera posición y logra romper el récord por fin de 10 victorias consecutivas de Sebastian Vettel. Max Verstappen ahora es dueño de este récord. Luego, hablando un poco de los Red Bulls, el Alfa Tauri, que es la segunda división de Red Bull, con el piloto Yuki Tsunoda, no logra iniciar la carrera. En la vuelta de formación, su motor falla, se tiene que salir. Y ahora un poco más interesante, igual con el tema de Red Bull, Checo Pérez tiene un carrerón. Pasa de quinto lugar a segundo. Una locura de carrera. Pasa primero a George Russell, que era el que estaba en cuarto, Mercedes, que parecía que le daba problemas y lo logra pasar. Luego pasa a Charles Leclerc y a Carlos Sainz. Un genio en la pista. Con esto logra el sexto 1-2 de Red Bull, que aparte viene acompañado con un desfile en la casa de Ferrari. Están en la casa de Ferrari, se ponen a desfilar coche con coche, cosa que hace que se vea asombroso, demostrando esa superioridad de los Red Bull. Hablando de Ferrari, quedan tercero y cuarto, no están nada mal. Mostraron un resultado muy bueno, con avances. Y bueno, al final de la carrera, se pelearon durísimo entre ellos por el tercer puesto. Parecía que se querían sacar y eran de la misma escudería. Esperemos que no vaya a haber problemas a futuro. Ah, pero eso de los problemas entre escudería se está volviendo típico, ¿no? Sí, entre Max y Checo y ahora los pilotos de Ferrari. Wow. Ya para terminar, después de la carrera, Hamilton dice que todos sus compañeros de equipo han sido más fuertes que los de Max. Le dice que Max sigue podiendo lograr estar en el nivel en el que está, porque no ha tenido ningún rival claro. Y entre estos, Hamilton dice que sus compañeros de equipo han sido Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, Nico Rosberg, una vez campeón del mundo, y Jenson Button, un campeón del mundo. Pues, ¿tú qué opinas? Wow, me parece increíble. Qué lástima que Checo esté en el mismo equipo, porque yo creo que por ahí, ¿no? Podría haber algo de darle preferencia a Max. A Max, exacto. Eso es lo que de repente analizamos los mexicanos y nos acaba de convencer. Es correcto. ¿Se puede cambiar? Ahorita no, tiene contrato firmado hasta 2024, pero a partir de ahí, a ver qué pasa. Vemos, creo que te está medio interesado con Audi, así que hay que ver si lo quiere, pero yo creo que cualquier escudería quiere tener a Checo Pérez. La cantidad de productos que vende es impresionante. Sí, 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 la popularidad que ha ganado en México, incluso con las nuevas generaciones, es una locura. Y ojalá que lo piense, al cabo que a 2023 ya le queda poquitito, ¿no? Exacto. Y Ebran Pérez, Jadid, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Lili.